Esto es para ti, tan solo un nombre de regalo, en agradecimiento, al más grande que tú me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será, más soy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma, madre, te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar, te amo, mamá. No, 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 no. No, no, no. Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar